Hoy es fiesta, fiesta grande, es el día del Señor, los cristianos nos reunimos en la mesa de Jesús. Dios no quiere caras tristes, Dios no quiere desunión, Dios si quiere más sonrisas, Dios si quiere más amor, Dios no quiere caras tristes, Dios no quiere desunión. Dios si quiere más sonrisas, Dios si quiere más amor. Hoy es fiesta, fiesta grande, es el día del Señor, los cristianos nos reunimos en la mesa de Jesús. Todo aquel que viene a misa, que es la cena del Señor, debe estar en paz con todos, debe estar en paz con Dios. Hoy es fiesta, fiesta grande, es el día del Señor. Los cristianos nos reunimos en la mesa de Jesús. A comer su cuerpo y sangre, sí, sí, nos invita hoy Jesús. Solo así seremos fuertes, sí, sí, sí. Para ser siempre mejor. A comer su cuerpo y sangre, sí, sí, nos invita hoy Jesús. Solo así seremos fuertes, sí, 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 sí. Para ser siempre mejor. Hoy es fiesta, fiesta grande, es el día del Señor. Los cristianos nos reunimos en la mesa de Jesús. ¡Gracias!